No te despegue el situación. Planeta Nick continúa tras estos mensajes. Hola amigos, soy Gloria Estefan. Ayuda a tu mundo. ¡Ayuda a tu mundo! El viernes 13 de noviembre en Nickelodeon. ¿Con cuántos amigos comparte su perro el alimento que le da? ¡Cámbiese a Toco! El único con sistema de cerrado Fresh Keeper, que mantiene intacto todo el valor nutritivo, sabor y frescura del alimento de su mascota. Porque nos encantan los perros. Toco, nadie lo hace mejor. ¿Quieres jugar un juego más entretenido? ¿Cómo qué? ¡Buppet manda! ¡Tú obedeces! ¡Buppet! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Pásalo! ¡Ey! ¡Esto es fácil! Sí, pero espera a que se acelere y si no puedes, tú pierdes. ¡Con Buppet, tú tienes el ritmo! Hasbro, estamos en acción. ¡Llegaron los nuevos mini chicles! ¡Mini, mini, 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 mini chicles! ¡Para divertirte y divertirte! ¡Luevos mini chicles de 10 monstruos del espacio! ¡Coleccionalo! En Nickelodeon queremos que alguien nos explique quién es Clarisa. Clarisa es una joven súper inteligente que siempre se mete en tremendos líos. Pero esa es la gracia, tonto. Ver cómo lo soluciona. Ah, y sus papás siempre le están diciendo cuando yo tenía tu edad. Igual que mi mamá. Además tiene su computadora. Y en su casa come cosas extrañas como hot dogs de tofu y chicle de frijoles. En fin. En fin, esa es Clarisa. Y Clarisa lo explica todo. Hoy, solo en Nickelodeon. Cinturones de seguridad ajustados. Planeta Nick vuelve. En Nickelodeon. A parte de crear Nickelodeon. Aventuras y pañales continúa luego de esta pausa. Nickelodeon en vivo vino a Santa Fe de Bogotá. ¡Mira todo lo que pasó! ¡Nickelodeon! ¡Siempre había sido mi sueño venir a él! ¡Pocotá! El show espectacular, muy bueno. ¡Nickelodeon! Y es la primera vez que vine a Colombia y me pareció una nota. ¡Pocotá! ¡En vivo el tubo chéverísimo! ¡Nickelodeon en vivo! Presentado por Lego, su coso, Nintendo. ¡Y Nickelodeon! En el fondo del mar existe Aquazone de Lego. Aquí, los cristales de poder están protegidos por los hidronautas, equipados con la tecnología más moderna. Pero en las sombras, el enemigo está naciendo. ¡Las mantarrayas! Usando los cristales van a destruir a los hidronautas. ¡Y Aquazone será mío! ¡Si yo lo permito! Nueva línea, Aquazone de Lego. Cada ser se vende por separado. Soy venganchón de los cus. Les advierto que empezaremos la venganza por todo lo que nos han hecho a los bichos. Ahora en Brenchitas, Chichitos, Raffles y 3Ds, ¡empezó la venganza! Y tienen una sola manera de salvarse. Únanse a la causa coleccionándonos. ¡Seguí la venganza en los bichotazos! ¡Hola, amigos! Soy Chupa Chups, el famoso Chupa Chups. Soy el único totalmente natural. Tengo los más ricos sabores de al lado. Vainicia, choco, banana, choco, vainicia, cappuccino, frutuicia con crema. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dale, dale! ¡Probemos y te van a encantar! ¡Varías cualquier cosa por un Chupa Chups! ¡Varías cualquier cosa por un Chupa Chups! ¡Castores! Son Castores Cascarrabias y tienen un anuncio muy importante. Escúchanme. ¡Díganlo de una vez! ¡Me encanta este sitio! ¡Mudémonos aquí! ¡Súper! ¡Castores Cascarrabias, vecinos de Nicktoons! Hoy, solo aquí en Nickelodeon. Y ahora regresamos con Aventuras en Pañales. ¡Esta pausa! ¡Pengüinos Marinela! ¡Llénate de su sabor! ¡Pengüinos Marinela, doblemente ricos! ¡Pónganse cómodos! ¡Los grafitos ya están de vuelta aquí en Nickelodeon! ¡Pengüinos Marinela, doblemente ricos! Rocco, regresa luego de estos mensajes. ¡Hey! ¿Lo vieron ya? ¿De qué estás hablando? ¡De ellos! ¡Ay, no entiendo! ¡Sí, lo más nuevo de los Nicktoons! ¿Verdad que sí? ¡Él es perro, el perro de Catron! ¡Y él... ¡Oye, tú! ¡Eso es perro! ¡Él es gato! ¡El gato de Catron! ¡Ellos son Catron! ¡A partir del 4 de enero en Planeta Nick! ¡Es extraño! ¡Fantasmas, brujas y mucha amistad! ¡Casper y sus amigos llegaron a Burger King para que vivas una gran aventura! ¡Encontraron 4 juguetes coleccionables junto a cada combo camper! ¡Tu nuevo amigo se está esperando! ¡Vení a Burger King! ¡Oh, soldiers! ¡Pequeños guerreros! ¡El arquero destruye el castillo! ¡Está llegando la hora! ¡Alerta roca! ¡Fuego! ¡No tan rápido, sir! ¡Bueno! ¡Tenemos el poder con el Power Thrill Cycle! ¡Oh, soldiers! ¡Pequeños guerreros! ¡Consigue tus pequeños guerreros en todas las tiendas! Hasbro, estamos en acción. Kenex. Árba. Construye. Huelga. Sistemas de construcción Kenex. Modelos de calidad en segundos. Si puedes imaginarlo, puedes construirlo. Kenex. Hasbro, estamos en acción. Hasbro, estamos en acción. Traga, traga bolas. Los hipocótamos tragan muchas bolas sin parar. ¡Me volé! Traga bolas, gana quien más ha comido. Traga, traga, traga bolas. Hasbro, estamos en acción. ¿Te remuerde la conciencia si has copiado las tareas del colegio? ¿Y te rompe la cabeza que la prueba salga bien? Deben existir cosas más interesantes. ¿Que la guerra de independencia? ¿O clase de matemáticas? Si hay despistados en Nickelodeon, donde lo principal es pasarlo bien. Cada uno a su gusto o todos juntos. ¡Sí, sí, sí! No te quedes pensando. Conéctate a Despistados. Parte de tu sándwich a la NIC, hoy en Nickelodeon. Todos a sus asientos. Rocco ya está de vuelta. ¡No se vayan! A continuación vienen los traviesos Rugrats. Y después daremos una vuelta en el autobús mágico, aquí en Nickelodeon. ¿Listo? ¿Preparado? Aquí tienes un transporte especial. Un vehículo fantástico que te llevará a cualquier lugar. Desde el fondo del océano al interior de una tarta de chocolate. De la raíz de un árbol al espacio sideral. Cualquier lugar extraño para ti, a partir de ahora, será normal. Es... ¡El autobús mágico! ¡El autobús mágico! ¡Es el autobús mágico! ¡El autobús mágico! ¡El autobús mágico! ¡El autobús mágico! El autobús mágico, hoy en Nickelodeon. Nickelodeon te trae las aventuras que tú estabas esperando. Leyendas del Templo Escondido. Un programa de juegos con legendarias aventuras. ¡Es físico! ¡Beta físico! ¡Es mental! ¡Monumental! Cada show trae una leyenda distinta. Cada show es una sorpresa llena de acción. Llena de aventuras. Aquí sobran los héroes. Son leyendas del Templo Escondido. Hoy, aquí en Nickelodeon. Be-do, 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 bop, de-bop, Nickelodeon. Be-do, be-do, bop, de-bop, Nickelodeon. Yeeeeh. ¡Ok! ¡ thin! ¡No! ¡Suscríbete al canal!